... Para apoyar a nuestras campeonas, apoyarlas por su hazaña futbolística en primer lugar y por su hazaña de enfrentarse a los abusos machistas. Porque, bueno, esto que ha pasado con Jenny no simplemente es como un hecho aislado, es algo que vivimos en muchos deportes y las mujeres en la vida en general. Entonces para mí el apoyo era muy importante. Tenemos que apoyar a las chicas de la selección femenina sobre todo y para que no quepa duda de que no vamos a dar ningún paso atrás en la lucha feminista y además esto está lleno de mujeres y hombres que no queremos más señores como rubiales.